Muy buenas a todos, aquí estamos con Nova de nuevo Ya estamos llegando casi al final De hecho vamos a ir poniendo por... Uh, que estos no son, espérate que he metido los que no son Bueno, da igual, vamos a poner estos 5 de aquí Me he traído los cacharrillos Que no son, estos se pudieron poner por otro lado Por un casual Por aquí no Y arriba lo teníamos ya todo, ah me faltan las lentes Cambaleón que ya tengo, esto está todo, vale, perfecto Bueno pues, estamos casi llegando Al final, me falta poquito de hecho Ya tenemos bastantes cosillas Para poder avanzar a las siguientes fases Así que vamos a empezar a hacer una cosilla En primer lugar vamos a recordar el mapa Vale, arriba donde tuvimos ya el último mapa Vamos a desbloquear este Que a su vez nos permitirá desbloquear este Que a su vez nos permitirá desbloquear este Seguramente en ese orden Por lo que he deducido Tengo un mogollón de cosas ya, vale Prácticamente hemos ampliado hasta aquí Recordáis que nos faltarían estas 6 cosillas Tengo ya drones funcionando Vamos a enseñarlo para aquí para que veáis como van Estos son los drones En los cuales, bueno, pues tienes que elegir Que quieres transportar Objetos empaquetados Pues si quieres algo empaquetado Pero bueno, eso será un futuro Objetos empaquetados Seleccionas uno de estos que esté vacío Te dice a qué isla Tú dirías por ejemplo aquí Y elegirías la zona donde quieres que te lo deje Y automáticamente cuando tenga Bien, le pongas uno 50 O Si me deja bajar 100 Pues te transportará Esos del tirón, ¿de acuerdo? Perdón, así que dicho esto Vamos a la zona de empaquetamiento Vale, la zona de empaquetamiento funciona de la siguiente manera Primero tienes que construir esto El ensamblador para hacer cajas Una vez que hagáis las cajas Son con ramitas Te vienes aquí Y empaquetas con ramitas Y una caja Haces un empaquetamiento de estos Que luego ya lo envías donde tú quieras He comprado un horno de estos tochos Que te pone que con dos de estas Te hace 100 vegetales Del tirón Con lo cual está bastante bien Es un proceso que acabo de poner nada más Con lo cual no lo tengo ni puesto Tengo pequeños problemillas con el acero Porque He llenado Esta isla De tantas cosas Que al final La madera No tiene hueco para crecer No tiene hueco para crecer Y entonces está todo parado, gente Así que voy Voy un poquito lento Con algunas cosas Pero no nos preocupa Dicho todo esto Vamos al lío Que es a lo que nos interesa A ver, tenía yo por aquí apartado A ver, por aquí No Aquí abajo Sí Cogemos tres de estos Nos vamos a investigar isla Y ya repondré la madera Desde, yo que sé Desde otro lado Ya veremos Desbloqueamos esta isla Uh, esta isla Es como esta parecida, ¿no? Vamos a echar un vistazo Vale, nivel 33 Eh, tema de niveles Tengo estas tres mejoras Ah, no, esta me faltaba una Para que no necesitan Ni vidrio De hecho No necesito ladrillos Ni piedras Ya no necesito ni lingotes Ni azules Ni rojo Para poder construir Y con esto ya sería Ni acero Ni arena Con lo cual estaría bastante Bien Eh Todo me pide Dos, 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 dos Ahora puedes encontrar Árbol de ramitas Vamos a ampliar este Por si Por si puedo Encontrar árboles de ramitas En algún lado Y que me sea más fructífero Y a partir de Prácticamente Tengo todo Casi ya, ¿no? Sí Ya me faltaría poquito Hemos dicho Que esto estaba Abajo del todo Venga, bueno Fijaros como Tengo aquí El procesador de esto, eh Una auténtica locura Mira, y de hierro Aquí también tengo Van a tope con todo Van a tope con todo ¡Holi! ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale No te pongas tenso, eh No te pongas tenso Vale, pues de esto necesitamos Cinco Cinco ¿Qué no? Que no me da, eh Una cosa increíble Los cangrejos Estos eran los únicos Que puedan romperlos ¿Le suelto? Ya lo he suelto, ¿no? Bueno, 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 bueno A ver ¿Cómo rompo yo esto? ¿Solo con los robots? No me va a dar Para poner cosas Pero podemos intentarlo Ah, bueno, ya lo necesito Ponemos esto Esto necesito desde plástico Para que me dé oxígeno A ver Mira los árboles Mira los árboles Vale, para el tema dron Sí que necesito algunas cosas todavía Vale Plásticos Necesitamos plásticos Tengo por aquí alguno No, 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 no Vale, por aquí Dame plásticos Toma, esto Yo que sé Tíralo por ahí Te voy a acostumbrarme A romperlos todos Vale, plásticos Con plásticos ¿Qué podíamos hacer? Hemos dicho Yo no me acuerdo Esto, ¿verdad? Venga Vamos a ponerlo aquí al lado Vale Entonces Por aquí vamos poniendo Cosas que vamos a necesitar Esto por un lado Bots Que destrocen también Bot de los que defiendan Le puedo meter aquí Uno de estos de dron Pero bueno Ya veremos a ver Bueno, también tengo que poner De estos de uno Pero esto Caca Caca ¿Qué le meto aquí para esto? Vamos a por bots Vamos a por bots Que para los bots Voy a necesitar ¿Me va a pedir los lingotes Para crearlos? ¿O ya no? Porque eran estructuras Pero para los bots Sí que me va a pedir lingotes ¿Verdad? ¿No? ¿Ya no? Oh, qué bueno A ver Uno Dos De esto también necesito Uy, de estos sí me piden lingotes Esto, puedo hacer uno Vale Pues vamos a por lingotes Que aquí tengo Al de abajo Eso es Vale Vamos a hacer Uno de estos Eso es Eso es Y esto había de Módulo de curación De bots Venga Y me haces un módulo De curación de bots Vale Con esto yo creo que Vamos gestionando Al principio Por lo menos A ver si me deja romperlos O no O no A ver Porque tengo yo A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Primer bot Tú Puedes recolectar De estos Y llevármelos aquí Baja o no Baja Quiero ver Si esto Esto me ataca Si Son agresivos Vale A ver Son agresivos Bien Y atacan a esto O sea Lo rompen ellos A ver Ven aquí Yo puedo romper esta Esa me da normal Esa me da normal Vale Y si te Bueno Es que Lo que aguanta Tú Y lo tengo A todo a tope Julio que aguanta Y que me Que me ha Que me ha dado Este bicho Pero bueno Escucha No lo rompes En tu vida Esto Ahora 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 Vaya y rompelo 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 Un toquecito Más Uno Más Vale Me lo llevo Todo Vale 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 Vámonos Que siga rompiendo Que siga rompiendo Vale 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 Entonces Ahora Con esto Que tengo Madre mía Vale Hay que esperar Que lo rompa Tú Increíble Ahora si Entonces Aprendemos esto Vale Permite la sección De recursos Más duros Perfecto Y en el horno Me dan los lingotes Bien Vale 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 Tengo Un punto Nada más No Si Esperemos al otro Vale Entonces yo me puedo Venir aquí Por ejemplo Y me ponía Que titanio Titanio Y este Vale Que me imagino Que en estos También se podrá ¿No? Si Claro ¿Y por qué no haces eso Del tirón? Yo que sé Gente Cosas de la vida Tengo problema De carbón Voy a solucionarlo Voy a traer la madera Desde otra zona A ver Que me han llamado Por teléfono Ya no sé Ni por dónde iba Pero bueno Vamos a ver Teníamos las cositas estas Ya podemos tener Para sacarlos Con lo cual A ver Que nos pedía Para la siguiente Eh Si Aquí A ver Que me centre yo Vale Ahora tenemos que hacer ya Los eslingotes Que los eslingotes Los íbamos a hacer Si, si, si Los grandes Los grandes Vale Vente para acá Que necesitamos Para hacer más grandes De estos De estos Ah bueno Si, es verdad Estaba con Me acabo de acordar Al mismo Estaba con el tema De la plantación automática De Esto, esto, esto Esto es Esto es Vale Pues la vamos a poner Mira Esto lo vas a mover Vamos a poner aquí Aquí le vas a poner La plantación automática Vale Y aquí lo que quiero es Eh ¿Hay grandes? Si, verdad Árbol de ramitas Vale Necesito conseguir Árbol de ramitas Perfecto Y Caquita Vale Vamos a conseguir Árboles de ramitas Wey Vale Ya tengo 6 cogidas Por aquí Con lo cual Vamos a hacer así Con otro clon Ponemos las 6 Que nos las trinque por aquí Y automáticamente ya Tenemos nuestras ramitas Vale Y lo que tengo que hacer A estos bots Es ponerles a El huerto Y yo que se Le ponemos Ya he cambiado algunos de estos Por lo grande Pero bueno Vamos a ponerle ahí Venga Y tú Igual El huerto Y este lo mismo Perfecto Venga Y el huerto es este Crack Bueno Aunque el huerto realmente Me lo va a coger de aquí O directamente Lo van a sacar al contenedor No lo sé Bueno Que vaya creciendo Ya tenemos El tema un poquito de la madera Más gestionado Con lo cual está bastante bien Vale Que rienda suelta eso Lo siguiente Los hornitos Venga Vamos a poner los hornitos Que son Estos ¿Verdad? Sí Necesito El acero El acero tenemos por aquí ¿Verdad? Tengo aquí la fabricación De acero a tope Que no queda nada No queda nada De acerito Bueno Mientras que Vamo Aunándose El carbón Por ahí Aunándose El carbón Que bonito es eso A ver Salte por aquí Échate tú De estos cinco Venga Tenemos una salita más Perfecto De hecho Luego estos cinco chips Yo creo que en un momento Luego también Se podría tenerlos Perfecto Que guapo La boca ahí Abriéndose Y comiendo Luego A ver ¿Te puedes quitar del medio? Gracias Como suena Como suena Buenísima Vale Y tengo los cangrejos estos Que como tengo uno Lo entrego aquí Perfecto A ver Dame mi premio Y el gusanito amarillo A ver Vale Mejora de salud Y otra skin más Perfecto Tampoco hay gran cosa Pero bueno Ahí vamos Entonces Ahora a ver La cosa es La siguiente Necesitamos Mira la granja de madera Como va ahora fluyendo Esto va a tope Esto va a una velocidad Vertiginosa Tenemos que conseguir Los ladrillos O eso En este caso Yo creo que los ladrillos Va a ser lo primero He limpiado un poco la zona Vamos a probar ahora Si los nuevos bots Hacen su trabajo En condiciones Queremos esta roca Y quiero que me la metáis aquí Venga Como va ahora el asunto Vale Ahora si Ahora si Entonces ahora Claro La historia está en la siguiente Cazando Cangrejos De estos Vale Y Esto era de Cura de bots Si 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 porque Porque veo que Espera Tu Módulo Toma Listo Vale Ahora si Y ahora por aquí Más bots Más bots Eso es Cogemos por aquí Ranura vacía Le ponemos otro lo mismo Vale Y vamos a poner a uno Que ahora pueda transportar cosas Vale Aquí Aquí le vamos a poner Así Y aquí lo que le vamos a poner es El nuevo material El de titanio Vale Y aquí arriba me he hecho Todo una fila para poner Titanio O sea que está Bastante Nice Ya veremos lo que le esconde Pero de momento Este por aquí Este por aquí Este por aquí Y le vamos a dar un poquito De cariño y amor A esto directamente Y ahora le voy a echar Una pequeña ayudita Toma Ahí Venga Ahí Para que vayamos más rápido Venga va Vamos 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 Lo tenemos Más 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 Uy Y me saldrán de estos grandes Y hay un puntazo Que me saliesen de estos grandes Vale Con lo cual ya tenemos La producción de ladrillos Bueno ya tenemos Nuestros primeros lingotes Ha costado un ratete Pero ya tenemos Nuestros primeros lingotes Eso significa que nos podemos ir A la mesa de investigación Que está por aquí Madre mía La que tengo aquí liada Tú increíble ¿Dónde está la mesa? Ya ni lo sé Ya ni lo sé Mesa de investigación A ver Por un lado ya tenemos Para la producción compleja Dos Uh Necesito veinte de estos Tú Esto que es tecnología nuclear Utiliza nada Para poder Para poder dar Para dar Poder a la isla Célula de no sé qué Pero es que yo creo que esto realmente No es ni necesario Tú El superordenador Y el Hipercomputadora Bueno A ver Se viene Esto En primer lugar Investígamelo Venga Vale Empieza A aplicarse más complejas Vale Super adhesivo Bueno Pues de momento Vale Tenemos un nuevo punto Si yo ahora en habilidades Me vengo aquí Realmente Ya no necesito Ni acero Ni cristal Ya va bastante bien Y luego ya ni plástico Ni lo otro Perfecto Vale En primer lugar Esto ya lo tenemos En segundo lugar No te vayas No te vayas Que con dos A lo mejor Hasta nos da No nos da con dos ¿Cuánto necesitamos? Ah Dos de estos Pero claro Esto como lo consigo ahora Holy moly shit A ver Eso lo consigo ahora Con estas máquinas El super adhesivo Pero a ver Que requiere A ver que requiere El super adhesivo A ver Vamos a ver un vistazo Vente 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 Aquí Vente Aquí Vamos a poner Aquí una fabriquita Muy rica Vale Aquí lo que necesito Es que me traigan Transporte Para acá Necesito que me traigáis Super Flujo Este A tope No Este no es Es el otro Cuidado No te equivoques Este Vale Ahí Vale Y con esto Ya va Aquí pum 24 Perfecto Entonces ahora Aquí Empieza a meter Vamos a empezar Con 3 Le vamos a meter Esto Y ahora vamos a traer Aquí el carbón Que lo vamos a traer Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto lo hemos puesto Lo del aceite No Vale Con lo cual Necesito que también Me traigas Una de aceite Vale Que el aceite También está Mejorando la producción Porque andamos Caninos Vale Venga Ahí Perfecto Dándole al aceite Dándole al aceite Vale Entonces ya tenemos Todo lo necesario Menos el carbón Aquí hay Compro ¿Puedo comprar otra granja Automática Y hacerme aquí Una mina de carbón Solo para esto? Que realmente es caro Lo que más me interesa Yo creo que sí ¿No? Voy a ello A ver A ver gente Me he venido Una nave espacial Oh Hola Vale Esto cada vez Se llena de más gente Ole Ole Me he venido aquí Porque abajo ya lo tengo Y necesito una Máquina de clonación De animales Podría investigarlo También Pero bueno De momento Vamos a hacer una granja Por 1125 Ahí es nada Que por cierto Aquí no me deja crear Ninguna otra tienda ¿No? Esto como un centro comercial Muy grande Pero que en realidad No me estás dejando Hacer muchas más tiendas ¿Eh? También te lo digo ¿Eh? Así entre tú y yo Nada Tío No me deja hacer nada Loco Si no está Ni la señora No me deja hablar Con nadie ¿No? No Pero ¿Qué locura es esta? ¿Eh? ¿Y bien? ¿Qué tienen hoy para mí? ¿Qué tienes hoy para mí? Vale Por 600 Una tienda nueva Me gusta Venga Ahora sí gente Ahora sí Oh Vale ¿Y lo siguiente que me pides? ¿Y bien? ¿Qué tienes hoy para mí? Por 1000 Eh Venga Escucha Y de esto no me llevo nada de beneficio ¿En serio? Al parecer no Uh Cosas de agua Y Bueno Vamos a ver las nuevas tiendas Vale Ahora soy nivel 36 Estamos a tope con los niveles A ver ¿Tú qué me vendes? Venga A ver Traje espacial Un traje espacial Que te permite dar pasivos espaciales Compramos traje espacial por 50 Bueno Desbloquea la mejora de categoría 0 Del pase espacial ¿Pero what? A ver Compralo Vendido Equipo Bueno Tengo un traje espacial Se supone Vale Vamos para abajo Mi hermano y yo Tenemos que refugiarnos Para fabricar Bípedos de toda la galaxia Y también hemos ganado El premio del modelo De mini casa de cuca Casa básica 2000 Una casa simple Que se puede construir En una isla de tu planeta ¿Y para qué quiero yo Una casa? ¿Loco? Ya está Sin más Y se ha quedado tan ancho Loco ¿Y lo de los pasos espaciales? Lo de los pasos espaciales Me ha dejado un poco loco ¿Eh? A ver Que pueda haber Paseos espaciales ¿Hacia dónde? Si yo me vengo A hablar contigo Vamos a dar un paseo Por los asteroides 0 de 30 Mmm ¡Ah! Sí Vale O2 Del traje Vale ¿Y si me meto aquí? ¿No me puedo meter ahí Ni nada? No ¿Esto será el fin del mapa? Sí Ojito Pero no encuentro nada ¿No? ¿No? O2 en la nave ¿Y cómo vuelvo a la nave? U para salir Vale, vale, vale A ver Vamos a salir Que me quedo sin aire Sí Vale Volvemos a entrar Esto nada ¿No? Vale ¿Y si yo ahora me alejo? Uh Vale Hay que darle la vuelta entera ¡Ole! Vale Vale Y me lo voy llevando todo Uh 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 Eh Eh El traje El traje El traje Se me va a decir No, si es que no Ay, Dios No llegamos No llegamos Sí ¿Salgo con eso? No Vale, perfecto Pues lo tengo Gente, lo tengo Atentos, eh Se va Se viene Se viene Se viene Vamos a hacer una súper rápido Y nos volvemos Vale Venga Coge esa también Nos dejamos Ya que tenemos unas Vale Y ahora ya me vuelvo Esto se mete aquí dentro ¿O no? Vale Ah, vale Y me vuelvo a enganchar Ok, ok, ok Claro Pero el oxígeno de la nave Cuidado, eh No sé si me va a dar tiempo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos a llevarnos primero el cartón El carbón, perdón Venga Venga Venga, rápido Rápido Lo tenemos todo Nos lo llevamos Vale, vale, vale Con el oxígeno justo para volver Ahora sí Ahora sí Cuidado que no sé Ni dónde estoy Mira qué cerquita tenemos Ya voy, ya voy, ya voy Ya la culpa va a salir, ¿no? Sí Vale 15 de 30 Vale, 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 vale Mejoras de categoría Cero Desbloquear mejoras de categoría Alcance de oxígeno Bla, 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 bla Vale, ya sé cómo funciona esto Perfecto Bueno, pues de momento nos bajamos Y al lío Porque aquí no me dejas nada más, ¿no? Y bien que tienes hoy para mí 1200 lo siguiente Vale Vámonos Vámonos Qué gente ya En el centro comercial, ¿eh? Como le gustan las tiendas A la gente Bueno, 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 bueno Pues desde aquí os puedo explicar Más o menos lo que he hecho Me he hecho La plantación automática de madera La he rellenado aquí Y aquí le he pasado a hacer el carbón Y del carbón le he pasado aquí A hacer el pegamento este Que ya desbloqueamos ¡Ole! ¡Ole! Vale, vamos a pillar Nueva habilidad Ya tengo dos Puedo aprender Esta ya está prendida Esta no me toca todavía A ver Kit automáticos Creo que ahora me va a venir bien esto Y... O pillo ya una de dos Mmm... Ah... Dos de dos Kit Venga, vamos a pillar la del kit Y ya vamos viendo Vale, pues Ruinas Ruinas Boss Boss A tope con todo Así que... Voy a empezar Uff Lo que tengo aquí liado No dan abasto No dan abasto A gastar gente No dan abasto A gastar y a consumir esto Le iremos dando trayita a eso De momento Tenía Si no recuerdo mal A ver Primero que despejar el inventario Aquí arriba era Si no Te veo mucho más lejos Ya lo tengo, ¿no? Vale Mira, 50 superadesivos Ya tengo hechos A ver Céntrate aquí Vente aquí Curación 3 y 1 Vale Estos Y huevitos ¿No tengo huevitos por aquí? No Pues me voy para abajo Abajo A ver, arriba tengo un montón Bueno, me voy a preparar Y nos vamos para allá Bien, amigos Estamos en la isla No tenemos oxígeno Así que vamos Rápido, raudos y veloces Me he puesto todo el kit Bot Que ataque Tengo que poner 3, 4, 5 cerditos No, de eso nada De eso nada Ah Que puedo cambiarlo Loco Ah, ese no puedo cambiarlo Ah, pues mira Según me han ido saliendo Es cerdito Luego me salieron los cangrejos Porque este no puedo cambiarlo Cangrejos Camaleones Abejorros Y medusas En ese orden me salieron Ah, y te dice Esto te dice Cuántos están bien Dos de cuatro A lo mejor Estos dos están bien Y estos no Uh Vamos a ver Vamos a ver A ver Ahora solo uno está bien O como va Funciona la vaina loca esta Este, este y este Me faltan estos dos A lo mejor aquí ponen el cangrejo Y aquí el Ah, vale Esto solo Tienes cuatro intentos Bien, bien Ya lo he pillado Tienes cuatro intentos Para poner El, el Los bichos en orden ¿Cuál es el orden? Ah Ah Al lío Que nosotros lo que queremos Es darnos candela Un pez volador Loco Táncame No tiene vida esto Me hemos quedado un poco Lo de las plantas Vale Si yo te quito Todas las plantas No puedes absorber ¿No? Perro Eh Ah Ah Venga, 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 venga Ojo Vamos para el momento Venga, dale, dale, dale Sí, ya está cayendo Vamos Venga, le hemos puesto El bot Como enchufa, niño De una Lo que enchufa Loquísimo Vale Un skin Y fruta roja misteriosa A ver Vamos a terminar De rellenar esto Perfecto Ya tengo el cerdito Aquí aburrido Pobre Vale Se nos hace esta zona De sequitas Y calamares Muy rico Muy rico Muy fresquito Venga, a tope con ello Algo nuevo Obtener recompensa Vale Más 20 puntos de salud Bla, 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 bla Solo nos quedarían 3 3, 3, 3, 3, 3, 3 Vamos al lío A ver, gente Tengo ya 2 megalingotes Que estoy construyendo En alguna zona de aquí Estos 3 de aquí Los he cambiado de acero Por los megalingotes Que se hacen con todo esto Y vamos a ver Porque vamos a despejar La última zona Vale La última zona Hay que construir Hay que construir Esto Vale, llevo lo necesario Mira, a más justo Perfecto Nos vamos a la última zona Quiero averiguar también La gaviota A ver que hay que dar Eh, 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 eh Que me relajas Que te fundo, loco Venga Ah, bueno Aquí había que meterle Uh, 5 de estas me pide Ahora es nivel 38 Perfecto Y aquí tengo Oh Que de aquí puedo conseguir Ya las plantas verdes Sin necesidad de hacer bosses Pero Bueno Dámelo todo Papi Si lo sé Hubiese sacado el bot Este que tengo Venga Dale Dale A ver 6 me pedía Tengo Venga, perfecto 5 Tengo 6 Completamos Ábreme camino De esto Uy, mola el pulso Este que hace Listo Pues ya está Todo limpio Por cierto Me cambié la mascarita Y cogí al cerdito Y todo Es una auténtica locura Vale Y por aquí entiendo Que me van a salir Lo de los Plantaritos verdes Estos ¿No? Los Begemultium Y Oh Y de sangre Oh Si señor Vale Pues ya estaría Ah Y Lo Ah Vale 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 Digo Ay De esto no me salía Ok Por cierto Tú para Tú salir Que es el mismo loco Ah Que tengo dos De estos Vaya por dios A ver Tengo para investigar Lo último De por aquí Que sería Esto de aquí abajo La tecnología nuclear Vale Energía nuclear Célula Batería Perfecto Ok Energía nuclear Por un lado Y ahora me faltaría Uno Y un chip De estos Vale Los chips Se hacían en el mismo sitio ¿No? Si Grande Estoy en la nave He recogido Asteroides de estos Desbloqueamos Uh Vale Oxígeno Nivel de propulsión Campo de visión 15 15 15 A ver Yo creo que esto lo podemos Bueno 50 15 Vale Lo tenemos todo Ya tenemos La primera tanda ahí Mejorada Pero no solo eso Sino que El ángel de la muerte Aquí cabía No me acuerdo ya Eh Esto Pero nada No nos interesa de momento Vamos a ver Que si podemos desbloquear Una tienda más 1200 Justo Vale Tengo 1500 Va bien Otra tienda más Gente Otra tienda más What A ver Hola Vale ¿Tú qué vendes? Una vez probas una buena cama O sofá Ya no hay vuelta atrás Tú lo que no das crédito Vale Nosotros por la comodidad Vale Cosas para la casa Ya Chic Sofisticado Y básico Esto ya es Y lo siguiente ¿Cuánto me pides? 1200 Bueno gente Yo voy dejando por aquí Que he hecho bastante hoy El próximo episodio Yo creo que Ya vamos a acabar todo Porque Para acabarlo todo Me falta hacer Simplemente La hipercomputadora Ya estoy fabricando Uno de estos En cuanto lo tenga Ya puedo hacer El superordenador Fabricaré los componentes En la medida de lo posible Y haremos El hipercomputadora A su vez Iré cogiendo cosas del espacio Abriendo más tiendas Y a ver qué ocurre Dicho esto Espero que el siguiente capítulo Sea el último ya Y definitivo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao